Viene a buscar la posibilidad de cabellar Tira Cárdenas Entra Cardoso Gol de Racing Cardoso con un inmejable cabellazo Racing 1 Nacional de Montevideo 0 Esparrago Racing se la lleva Entrega Vía Buena maniobra de Racing Ahí recibe Cárdenas Vuelto que le paren Tira de arrazo que entra por la derecha Buena maniobra de Racing Que juega por el Camontelo Castillo Lo cierra Manichera Tira gol Gol de Racing Delgado Racing va a los cuartos de final de la Copa Libertadores Señoras y señores El Chilo Gol de Racing Capria quiere jugar con aquí con el Chilo Delgado Aquí Reganay no sabe si se vio a quedarse Aquí está el Chilo Delgado Martín Villasúca, Zaten, Elaria, Miguelini, Cabriacompagna, Miguelini, 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 Maglieta, Miguelini, Mago! ¡Gol! 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 ¡Gol!